No te desbordes, no tolo No te desbordes, no tolo No, viene Ámbanos con eso, me dice Sube, sube, sube Con fe Venga, venga, venga Eso es el caballero, venga Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo. El que no baila es que porque su mamá se parece a Paquita a la del barrio, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, chicos. El que no baila es que hay una carga. ¡Venga! ¡Venga!